qué tal amigos y amigas de trail running review hoy os presento una novedad que acaba de salir a la venta las nike react pegasus trail 4 la última evolución de esta zapatilla venida desde el asfalto con las míticas pegasus de asfalto pero que desde hace unas versiones tenemos este modelo apto para trail por lo tanto apto para salir de este terreno más fácil eso sí sigue siendo una zapatilla para un trail fácil para un trail que podemos correr sin ningún tipo de problemas el precio original de estas react pegasus trail 4 es de 129 con 99 euros pero nosotros las hemos conseguido gracias la tienda online top for running y si las queréis adquirir vosotros con un 5% de descuento extra lo podéis hacer en el enlace de la descripción con el código trr para quién es esta zapatilla pues es para un corredor que le guste este estilo americano de trail es decir por zonas fáciles zonas correderas estamos hablando de pistas forestales estamos hablando de senderos muy limpios muy bien marcados que no presenten grandes dificultades y es una zapatilla que nos permitirá correr rápido en este tipo de terrenos para ello en cuentan con la media suela del compuesto react que le da nombre a la zapatilla un compuesto que busca este equilibrio que no es ni muy firme pero tampoco tiene un tacto chicloso podemos meter grandes perfiles en esta media suela ya que es un compuesto ligero y aquí veis de donde le ven el nombre esta reactividad este efecto catapulta que tiene la zapatilla con este colchón bastante bastante grande con eso podremos correr pues distancias que pueden llegar a ser largas es una zapatilla que para ultras que sean en terreno fácil podrá ser una buena opción donde buscamos esta comodidad sin renunciar al dinamismo a ver también muy en sintonía de esta filosofía aper muy sencillo minimalista aquí veis como no tiene prácticamente estructura eso quiere decir que no nos va a dar mucho soporte en carreras sí que en la zona del talón tenemos un semi chasis para dar este puntito extra y diferenciarlo en este sentido también de un modelo ya más de asfalto y zona de la puntera que normalmente es donde tenemos más refuerzos para evitar pues dañarnos en estos terrenos un poco más complicados aquí lo tenemos con estos puntitos plásticos pero aquí veis que a la práctica sí que le dan cierta estructura pero no nos va a dar mucha protección por eso decimos que también es para este tipo de terrenos bastante fáciles lengüeta muy ancha realmente que junto a la tecnología flywire que tenemos aquí que ahora os voy a explicar nos intentará abrazar todo el empeine para dar buena sujeción que es esta tecnología pues son este tipo de ojales peculiares que vemos aquí en la cara externa de este color naranja y aquí los tenemos en amarillo que como veis son como dos hilos dos cordones que crean este ojal por la parte externa aún nos puede parecer algo bastante habitual pero el secreto está en el interior os lo voy a intentar enseñar un poco aquí y es que veis que los hilos vienen desde la parte baja vienen desde la unión con la media suela por un lado tenemos unos hilos que vienen desde aquí y los otros vienen desde el otro lado de tal manera que cuando nos atemos la zapatilla también lo tenemos igual en la cara interna tendremos este extra de sujeción y podemos aligerar la zapatilla sin necesidad de otras piezas plásticas más pesadas y garantizar una buena sujeción en este sentido nosotros probaremos esta nueva propuesta de nike esta es nike react pegasus trail 4 como siempre lo haremos aquí entre el running review.com muchas gracias y hasta la próxima